¡Suscríbete! No sé si has visto las imágenes, hay un penalti a Gómez minuto 5, hay un gol a Colorado antes del descanso que es legal, que se ven en las imágenes que es legal y un gol a Antonio Sánchez también a un lado y entre medias tu gol. ¿Crees que el árbitro ha condicionado el partido? Este tipo de partidos lo hemos hablado desde antes, en la previa se ha hablado de que se definen los pequeños detalles y esto también marca la diferencia del partido al final. Le preguntaba antes a Colorado, ¿crees que el titular puede ser no nos han dejado? Habéis metido tres goles y os han eliminado con un empate. Hemos llegado a los goles, no sé, creo que lo hemos dejado todo y no sé por qué no se han dado al final las circunstancias, una cosa o por otra, pero creo que hemos hecho todo lo posible para ganar el partido. Yendo a los futbolísticos únicamente en la segunda parte, habéis dominado, habéis tenido muchísimas ocasiones y todo empezó en la segunda parte con un gol en el minuto 1, bueno, un golazo tuyo por la escuadra. Una pena que ese gol tan bonito al final no haya podido servir para pasar al final. Sí, la verdad que estoy muy jodido, porque ya el año pasado paso igual, cuando tuve la oportunidad de marcar también en el 85 marcó la Gecira y este año otra vez se repite un poco como lo mismo y es que el partido al final como se ha dado, los goles que nos han aneblado, es que te bajan una circunstancia que es enorme. Es un palo duro, ¿no? Es un palo muy duro. Llevamos trabajando muy bien, el grupo este no está en un grupo mejor en una pasada de equipo y me da mucha pena. Es muy injusto que un trabajo de toda una temporada tan duro, que cuesta tanto y que solo vosotros sabéis lo que cuesta llegar hasta aquí, que encima hemos tenido una pandemia de por medio, ¿es tan injusto que todo ese trabajo se vaya al traste como se ha ido? Para nosotros es muy injusto, supongo que también Eligena ha trabajado muy duro, al final tiene que ascender uno y la enhorabuena es que ascienda, pero las circunstancias de los play-offs son así también. Hablando de tu gol, al final creo que ha sido un gol muy bonito, como digo, que ha quedado al final en un día triste. ¿Cómo recordarás este gol? Lo recordarás en un día triste, no lo sé, porque al final el gol ha sido un golazo. Pues intentaré quedarme con eso, con el gol, pero al final como ha jugado el partido, creo que me costará un poco recordarlo como algo bonito. Gracias, Marce.